Acompáñenme a dibujar un caco mixtle, recuerden que esta sección es un animal y dos dibujos y los hago porque ustedes me los piden y si quieren uno ya saben, solo tienen que comentar Y nos pasó lo mismo que ayer que casi no subo video, pero es que no sé que me pasó hoy la verdad Bueno sí, sí sé que me pasó, olvidé mis llaves y se me hizo tarde Pero aquí estamos cumpliendo porque así tienen que ser las cosas, si quiero mejorar tengo que cumplir Bueno tampoco me voy a exigir verdad, pero ahí vamos, ahí la llevamos Y ya hablando del dibujo creo que quedó bastante bien el caco mixtle, me costó muchísimo, pero me agradó muchísimo Y más esos pequeños detallitos como en los ojitos, siento que le da un aire muy tierno al caco mixtle, de por sí es tierno por la naturaleza Y pues nada, comenten que tal les pareció, si quieren algo ya saben y nos vemos en el siguiente dibujo